Nissan Mexicana reafirmó su compromiso con los deportistas olímpicos. Nos convertimos en patrocinadores oficiales de los Juegos Panamericanos que se celebraron en Guadalajara, Jalisco. Nissan jugó un papel fundamental en todo lo que fue la logística y transportación de todos los jugadores y también de invitados especiales. Los atletas, les digo, Nissan comparte mucho también de su filosofía, de esa alta competitividad, de siempre tratar de ser los número uno. Y eso lo demostramos con los más de siete años que hemos tenido en el liderazgo en este país, lo cual es un gran orgullo. Además presentó el concepto de innovación que impulsa. Conglomera todos los valores y promesa de la marca de emoción e innovación para todos. Y lo hace a través de diferentes disciplinas como este patrocinio con el COM, pero también lo lleva, por ejemplo, en el fútbol de alto nivel, porque somos también orgullosos patrocinadores de la UEFA Champions League. Y también con actividades que llevan aquella experiencia de llevar a los gamers de videojuegos que puedan llegar a convertirse en verdaderos pilotos profesionales a través de GT Academy. Estamos a pocos días de que se celebren estos Juegos Olímpicos. Estoy segura que los mexicanos nos van a emocionar con su máximo rendimiento. Nissan de México fue un gran patrocinador de esta nueva generación de deportistas y quienes hoy, en muy pocos días, van a poner el pecho, la cara y el coraje con su entusiasmo, representando a nuestro país en búsqueda del éxito olímpico. Yo estoy seguro que muchos de ellos son triunfadores, algunos con la experiencia ya de varios ciclos olímpicos, otros que es el inicio en su carrera olímpica, pero que todos tienen un gran talento y una gran capacidad. Los dineros y el apoyo que nos dio en vehículos Nissan de México han sido bien invertidos. Que la parte económica nos ha servido para preparar aquí a nuestros atletas, para remodelar las instalaciones y que con el apoyo de vehículos nuevos, por cierto, que nos dieron generosamente de toda la clase de vehículos que pudiéramos necesitar, nuestros deportistas que necesitaban o necesitan trasladarse a diario a Toluca o a un lugar cercano a hacer un campamento, o una práctica de altura, utilizan los autos de Nissan como lo hacen también quienes al interior del país se mueven y se transportan en vehículos de Nissan. Sigue estas y otras noticias a través de las redes sociales del Comité Olímpico Mexicano.